Buenos Días Buenos Días Buenos Días Arturo Angarita Arturo Angarita La Escuela de Talento tiene alrededor de 14 años Tenemos también programas especiales donde incluimos a los niños con capacidades diferentes pero recordamos que no son inferiores Nosotros trabajamos con los niños que tienen síndrome de Down, los que tienen TDAH, síndrome de William, autismo y tenemos tres sedes ya cumplimos un año gracias a Dios y invitamos a todos los padres y a todos los niños para que vayan a divertirse totalmente gratis en nuestras tres principales sedes siempre en unión con Zona Deportiva y La Alianza con Don Luis Rivera y el profesor César Torres que dado la situación con Don César Torres es el director de la Escuela de Talento Arturo Angarita y con él y Don Luis Rivera pues se unieron y así fue la grandiosa idea de unir estos programas Ahí estamos viendo imágenes acerca de estos programas Un gran abrazo mi estimado Don Luis y también a Carlos Don César Torres Don César, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones por acá nos ha hablado acerca de estos programas Oye, esto ya lleva un año, verdad, el programa un poquito más de un año Ellos son parte de estos niños que se han involucrado ¿Cuál es la forma que ustedes trabajan para ayudarles a que ellos puedan canalizar bien su energía? Para que ellos puedan tener esa sociabilización para que ellos puedan obviamente entrelazar lazos y para que también puedan divertirse porque muchas personas, muchos padres de familia, vamos a platicar con ellos Hay veces tenemos temores porque se pueden golpear porque pueden sentir de que no están siendo guiados, ayudados y el mayor temor que todo padre tiene es el hecho de dejarlos solos en la parte de la independencia el ayudarlos a ese paso a paso por sus diferentes circunstancias Por favor, ¿cómo ayuda esto? Bueno, primero que todo nosotros siempre nos capacitamos cada dos meses estamos recibiendo capacitaciones estamos 100% capacitados para cualquier eventualidad para los niños ya sea que alguno de los niños tenga algún problema físico adentro del entrenamiento pero siempre destacamos que nosotros trabajamos con un plan didáctico siempre trimestral también trabajamos y estamos capacitados para lo que pueda venirse en cualquier síntoma venimos trabajando con cada uno de los padres nuestro objetivo principal es ayudar a los padres a que los niños puedan ser independientes pero para ellos vamos poco a poco entonces lo que estamos trabajando con los padres es que ellos entran con nosotros al entrenamiento de esta manera no dejamos a los niños solos y tienen ese poder, por así decirlo ese poder sociopsicológico donde los niños pueden optar para sentirse en buena armonía Maribel, empezamos con usted bienvenida usted es madre de Gabriel coméntenos primero desde su perspectiva cómo ha sido esto cómo ha sido este proceso cómo usted se dio cuenta de ello y lo que ha visto en Gabriel en este tiempo el cual él lleva practicando una disciplina deportiva como en este caso el fútbol por favor buenos días a nosotros nos dimos cuenta del programa por Fundación 21 y así nosotros visitamos y ya tenemos un año y dos meses de permanecer al programa usted me decía que Gabriel es el hermano menor hay un hermano mayor se llama Manuel ya tiene más de 20 años y en este caso cómo ha sido de ayuda el hecho de que él comienza a tener una actividad deportiva y no solo ellos sino como decíamos al inicio se puede asociabilizar con otros niños y que pueda disfrutar y divertirse pero a la vez le ayuda al hecho de poder también aprender por favor bueno primeramente esto les ayuda a ellos a acatar órdenes instrucciones del maestro también les ayuda a evitar la obesidad también ellos también tienen la coordinación y la fuerza en sus piernas o cualquier de sus músculos ok ayuda a la coordinación y ayuda también al desarrollo del cuerpo algo muy importante Gabriel bienvenido ¿cómo estás? saludar a todas las personas hola te gusta el fútbol Gabriel Gabriel tiene 16 años ¿verdad? Gabriel tiene 16 años lleva un año dentro de la escuela gracias Gabriel ¿lo viste? chocala gracias ok mi estimada doña Ana María comentenlo por favor usted es mamá de Carlos háblenos acerca de cómo ha sido este proceso primero que no se dio cuenta y en este año que Carlos lleva practicando fútbol como el ayudado por favor bienvenida buenos días muchas gracias nosotros nos enteramos del programa a través de los pipitos donde Carlos Fernando recibe su terapia iniciamos y realmente estoy muy agradecida con la escuela de talentos Arturo Angarita y con Zona Deportiva por brindar este espacio para los niños que además de divertirse de hacer deporte de ayudarse físicamente también aprenden a seguir instrucciones a trabajar en equipo también el profesor hace muchas actividades en las que enseña los colores por ejemplo enseña los círculos otro tipo de conocimientos que también se pueden mezclar en las actividades que ellos realizan realmente siento que Carlitos ha sido de provecho estas clases porque convive con otros niños porque también siente que está con un igual correcto y no solo para los niños también para los padres es muy importante este espacio porque a veces creemos que solo nosotros estamos en esta situación ¿verdad? y ahí podemos compartir experiencias que nos han pasado y algo por ejemplo que a ella le funcionó con Gabriel me puede funcionar a mí para el avance de Carlos Fernando entonces realmente es un espacio súper importante yo invito a los padres de familia que tienen niños con alguna condición a involucrarse a llevar a sus niños a que prueben esta opción que nos da Escuela de Talentos Arturo Angarita y Zona Deportiva y van a ver que sus niños van a avanzar no solamente como les digo en el deporte de sus músculos hacer sus ejercicios sino también en abrir su mente a otro tipo de conocimiento y de interacciones con niños que tienen las mismas condiciones Carlos tiene 8 años Carlos tiene 8 años algo muy importante que dice doña María y también decía doña Maribel hay que hacer hincapié y es fácil esto porque hablaban del desarrollo de los músculos porque muchas veces bajo la condición del síndrome de Down esto genera como decían el hecho de obesidad de igual manera genera que no puedan desarrollar la fuerza adecuada en los músculos por la falta de una actividad deportiva y esto viene a ayudarles al desarrollo él es el hermano menor y tiene 3 hermanos así es 3 hermanos mayores como ha sido ahora la bueno obviamente el compartir siempre ha sido muy adecuado pero pero me imagino que ahora puede disfrutar un poquito más porque puede realizar una actividad deportiva en la cual antes le daba un poquito de temor a los padres a todos padres nos puede pasar de pesar que nuestros hijos mayores pueden golpear o lo podrían lastimar pero ahora él practica también algo entonces tiene otra actividad para poderse más relacionar y sentir más amor sí así es realmente ellos comparten mucho y juegan juegan con él en casa y pues le encanta esta actividad a él le encanta su fútbol hola carlos ¿cómo estás? oíme ¿qué sos? ¿messi? ¿te gusta messi? yo soy carlos ¿cómo te llamas? yo ¿vos sos carlos? sí bienvenido ¿cuántos años tenés carlos? 8 ¿cuántos años tenés? 8 8 ¿y te gusta el fútbol? fútbol ¿te gusta el fútbol? sí excelente ¿qué color es tu camisa? ¿qué color es tu camisa? ¿qué color es? deudita ajá es la camisa azul ¿verdad? deudita ah carlos angaritas así es la escuela arturo angaritas ¿se llama? ¿dónde estás? deudita ah ok te felicito oíste gracias por venir chócala dale el micrófono a tu mamá apretame el micrófono farálo acá gracias oíste excelente bueno José es bárbaro Carlito José Luis comentanos entonces ¿cuántos niños hay actualmente dentro del programa? ¿y cómo pueden hacer aquellos pares de familia? así como ellas se dieron cuenta del programa para involucrar a sus hijos a que te puedan tener esta oportunidad de poder participar y decías que tienen tres ubicaciones entonces ¿dónde están estas ubicaciones? yo sé que siempre están dentro de zona deportiva pero para que también aquellos pares de familia que se les hace dificil la zona a Galería Santo Domingo y Cartara Masaya pues tengan otra ubicación por favor claro que sí ahorita también estamos trabajando con el Comité Paralímpico ok entonces lo que estamos haciendo es que abrimos una nueva sede tenemos nuestras dos sedes principales lo que es zona deportiva Galería Santo Domingo y lo que es zona deportiva Linda Vista ok también tenemos lo que es el Conchita Palacio el complejo Conchita Palacio que nos brinda la oportunidad de entrenar con los niños los días miércoles y viernes de las 5 de la tarde a las 6 lo que es en zona deportiva Galería de 9 de la mañana a las 10 los días sábados y los días domingo en Linda Vista trabajamos de 8 de la mañana a 9 de la mañana siempre es una vez a la semana que se reúne sí una vez a la semana exceptuando lo que es en el Conchita Palacio que son dos días miércoles y viernes ahora la edad no hay ningún inconveniente no hay ningún inconveniente yo hago esta pregunta porque hay personas que tienen hijos con síndrome de Down que han superado los 30 años pues yo tengo la oportunidad de poder conocer a personas que tienen síndrome de Down y que han superado esta edad yo sé que a veces hay un rango de edad que van condicionando pero no es así para Dios no hay nada imposible nunca entonces la edad ¿hay un rango de edad? no no hay un rango de edad lo único que sí les pedimos a los padres es que estén con nosotros nosotros abrimos las clases desde los 4 años en adelante de hecho tenemos dos niños con síndrome de Down uno lo tenemos en el Conchita Palacio tiene 34 años le digo niño porque sigue siendo un niño todos somos niños sí llevamos nuestro niño interior y tenemos uno en nuestra sede de galerías tiene 28 años entonces estamos trabajando no hay límite de edades y tampoco género ¿verdad? tampoco género completamente tenemos niñas niños siempre recordamos que son de capacidades diferentes pero no son inferiores así es y todos ustedes tienen la oportunidad y redes sociales número telefónico claro que sí tenemos nuestras redes sociales en lo que es Fooddown las puede buscar en Facebook también tenemos nuestra red social Futismo y la otra es nuestra sede primordial lo que es Escuela de Talento Arturo Angarita en cualquiera nuestras tres páginas nos puede escribir y nosotros con gusto lo vamos a atender para inscribir a los niños Gabriel muchas gracias Maribel le agradezco Carlos gracias gracias por venir doña María muchas gracias por habernos acompañado y espérame me vas a saludar a la cámara te voy a enfocar en la cámara no creas que no te voy a enfocar otra vez ya vas a salir otra en cámara ya vas a salir en cámara ahí está a ver Carlito saludame a todos los niños saludame a todos los niños Carlos saludame a todos los niños eso muy bien ahí los tenemos con ellos nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más del programa esta mañana de viernes ya volvemos eso Carlito reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal 12 nick visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni